Extra, Noticias Radar. Buen día, queremos informarle a los tolimenses que nuevamente el departamento del Tolima entra en alerta roja hospitalaria. Esto se debe a dos causales. La primera de ellas, que hemos llegado al 70% de ocupación de camas de cuidados intensivos en todo el departamento del Tolima. Y la segunda es que a nivel nacional hay una escasez de oxígeno en todas las clínicas y hospitales. Por tal razón, debemos prever y evitar que se consuma todo el oxígeno en otras patologías y tener unas reservas, también tanto de oxígeno como camas de cuidados intensivos, para un posible pico de COVID que se puede dar en el departamento del Tolima. ¿Qué conlleva la alerta roja hospitalaria? Uno, se van a aplazar las cirugías programadas, que se puedan aplazar sin poner en riesgo la vida de los pacientes. Dos, se cerrarán todas las cirugías estéticas que se estén programadas en el departamento del Tolima y la prohibición de las mismas. Y tres, tendremos un monitoreo más constante desde el CRUVED de la asignación de camas de cuidados intensivos. A la vez, verificaremos las camas de cuidados intensivos que estén ocupadas por otras patologías diferentes a COVID e incluso del mismo COVID, para ver qué pacientes pueden ser trasladados a cuidados intermedios, a hospitalización o incluso ser enviados a su casa. Todo esto en pro de la salud de los tolimenses. Ayúdenos con las medidas de protección, con las medidas de autocuidado para evitar que el COVID siga avanzando en el departamento del Tolima. Recuerden, unidos salvamos vidas. Viva bien informado de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima con Noticias Radar. Contamos la verdad. Adiós.